Tras la bala y sepultura ¿Dónde están metidos ahorita? Es que los llamo y los llamo y no me contestan ninguno de los dos del bendito celular Hasta donde se tienen el día libre Como les va mal en el negocio del narcotráfico Y las vueltas que han hecho últimamente se les ha caído Ya que la policía no los deja ni respirar ¿Decidieron lavar dinero? Sí, yo sé, yo sé Que el narcotráfico últimamente está bien difícil aquí en el país Por otra parte, mejor que estén lavando dinero Pero te digo la verdad Yo los necesitaba justamente hoy día Ay corazón, pero toma un empleado cualquiera Tantos empleados que tienes y siempre cargas a los mismos Para arriba y para abajo Eso no es lo mismo La confianza no es lo mismo que yo te digo ¿Sabes qué? Tú ni sabes de estas cosas En el negocio que estamos nosotros Es bien difícil contar con gente así Es bien difícil, mía Puede que tengas razón Que no sepa nada Como tú dices Pero lo que sí sé Que el día de descanso Lo respeta todo el mundo Y si tú no lo sabías Por ahí me contaron Que ellos con sus ahorros Pusieron un negocio Creo No me creas ¿De venta de gas? O algo así Usted está viendo El duro de la mafia A ver, a ver, a ver, a ver Ya Paran eso Se acabó Señor Pero cómo usted va a creer Que no va a venir este cilindro De gas a 8 dólares ¿Qué le pasa? Ubíquese pues A ver señor A eso es a lo que nos lo dejan a nosotros Solamente nos estamos ganando 25 centavos por cilindro Tenemos que pagar impuestos Luz Agua Teléfono El local Y para nosotros ¿Qué nos queda? No, pues así sale Es increíble Que en un país petrolero Esté pasando esto Crisis de gas Mire Yo comprendo La preocupación de la vecina Señoras Señoritas Ustedes no han visto las noticias La crisis económica en Grecia Nos está afectando a todos Exacto ¿Qué es Grecia? ¿Qué es Grecia? Ellos, los griegos Cocina de allá Ya, y nosotros Cocinamos acá A ver, mire Lo que pasa es que Los problemas globales Nos afectan a todos La recesión en Europa Llega a todos lados El euro Ha bajado Está en caída Y más claro 8 dólares es lo que vale Más claro ¿Qué cree? ¿Que tenemos una maquinita De hacer billetes? ¿Qué les pasa? ¿De dónde voy a sacar 8 dólares? Esa es harta plata ¿Ya sabes qué? Dame, dame un cilindro de esos ¿Por qué van a sacar 8 dólares? Se están subiendo No, no, no Está muy claro Está muy claro ¿Subsidio? No, vecina No Ya sé que esto es un abuso, vecina Pero entiéndame Mi marido va a llegar a la casa No va a encontrar el almuerzo Y ahí sí me hincha el ojo Eso es peor para mí Necesito 7 cilindros de gas ¿Y a qué precio lo vas a revender, Leslie? No, eso no ¿Qué eres loco? Esos tanques de gas Son para mis amigos Uno para Bellita Para John Para Nebraska Y para Gina Y así sucesivamente Porque a ellos se lo venden A precio oficial ¿A precio oficial? ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? ¿La serio? Primero me llevo tres Y luego el resto ¿Y por qué a él se le venden a precio oficial Y a nosotros no? Son unos mentirosos Yo los acabo de escuchar Yo también los escuché Lo que quieren es sacarnos la platota Mire, mire Lo que pasa Es que esa es una acción de ayuda social Sí Es ayuda social Nada más Eso es todo ¿Saben qué? Yo ya me cansé de todo esto Nosotros nos vamos a fajar con ustedes Vecinas Mejor Llamemos a la televisión A la prensa Porque dime que ser estos estúpidos A la televisión Tal poco ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A sepultura ¿Qué guerra? ¿Alo? Dígame sepultura ¿Qué pasó? Ah, pero si ya sé Que estrenaron local nuevo Y no me he invitado Para eso mismo te estamos llamando Para que vengas a visitarnos O es que vas a ver a tu noviecita Ah no, que va a creer Si no hay ni agua para bañarme Ando todo sucio A la novia yo la puedo ir a ver mañana Usted lo que tiene que hacer es decirme donde quede el local Y yo voy para inaugurarlo Bueno, bueno, listo Allá yo voy Después del corte En el duro de la mafia ¿Están seguras que a 8 dólares? Si, eso, ellos, periodistas Se quieren hacer la plata Se quieren hacer toda la platota ellos solos Si, los periodistas, vayan, investiguen Investigan, investiguen Si, va Yo identifico a esos 3 tipos, doctor No los conozco, en algún lugar los he visto ¿Será que han cambiado de negocio?